¡Escucha mis ensueños y escúchame cómo se habla! Mientras sueños tres mujeres con extrañas vestidas y apretando así las manos adocada de posturas de cintura parada como todo loco enrique enseñada porque es cruzada de cintura para arriba pero me encanta verles bailar aunque mis reyes yo no sé igual no sé lo que dices mira si es un puente por amor, por amor, sí eso es lo que yo soñé ¡Escucha! ¡Ya son mi batalla! ¡Ay, la señora! ¡Escucha, señor! Esas tres mujeres me miras a mí para que lo sufro ¡Escucha, señor! ¡Escucha, señor! ¡Escucha, señor! ¡Escucha, señor! ¡Escucha, señor! ¡Se nos sube y se va! ¡La sangre por todo el perdón Con un peligro y colore, y el nacimiento del pelo, se le sube, se le sube, se va, la sangre por todo el perdón. ¿Qué le quieres apostar? ¿Qué le quieres apostar? ¿A qué le doy una cosa? ¿Qué no quieres sin tendrás? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!